Sara, vemos este calendario, dos equipos que realmente han destacado en el fútbol inglese, pero con estos partidos que restan, ¿quién tendría la ventaja para lograr el título de la temporada? Yo creo que indudablemente en este punto, y a pesar de que es muy difícil predecir las curvas de rendimiento de los equipos, a pesar de que tenemos hoy en día mucha información por todos los imponderables que tiene el juego, tanto emocionales, colectivos y demás, la ventaja la tiene el equipo de Pep Guardiola, porque esos tres puntos hacen que solo sus errores hagan que pierdan el título. Yo creo que más allá de la presión que puede significar para Klopp es disputar la final de la Champions League, ya que este Liverpool se ha caracterizado por tener una nómina amplia, y sobre todo que ha sido muy bien gestionada entre titulares y suplentes, en este momento Pep Guardiola se puede tener un equipo 100% concentrado en la liga, y ya como lo hizo en el primer semestre de esta temporada, es capaz de dominarla. Ahora, para mí es un gran premio que dos entrenadores que han podido llevar a cabo un proceso y que tienen ideas tan definidas de juego de sus equipos, estamos hablando de un entrenador como Guardiola que llegó en el 2015 a su equipo, como Klopp que llegó en el 2015 y Guardiola que llegó en 2016 a dirigir en la Premier League, han podido establecer esta superioridad a partir de un trabajo constante. Entonces, va a ser una definición interesante, pero creo que está muy del lado del equipo de Guardiola, teniendo en cuenta que además, como bien lo mencionaba, Klopp tiene este fin de semana ya otra nueva final en la FA Cup frente a Chelsea. Ahora, mencionabas lo que era el trabajo del Liverpool, tanto en Champions como en FA Cup como en Liga. ¿Pudo haber afectado estos tres frentes o todas las competencias inglesas en el Liverpool para que quizás le falte ese toque final para alcanzar el título? Yo creo que es apenas natural y tiene que ver no solo con la concentración, sino más con el rendimiento de los otros equipos. Yo creo que en la Premier y en disputas tan cercanas, estos puntos, como los que perdió este fin de semana, digamos, ante Tottenham, empiezan a contar. La gestión del club ha sido excelente, tal como lo decía, y creo que al final a Guardiola, al contrario, lo que le costó fue no tener una nómina tan amplia para disputar la Champions League. En este caso, Guardiola ha tenido que enfocarse, evidentemente, después del fracaso, después de intentarlo tantos años en la Champions League. Pero lo que le digo, yo creo que tiene que ver más con un torneo que conoce muy bien Guardiola, que incluso desde que llegó en 2016 empezó a dominarlo, lo conoce muy bien y sabe hacer valer también la localidad, que eso es muy importante. Yo creo que a estos jugadores no les pesa disputar este torneo o tener esa cercanía detrás del Liverpool, como sí les pudo haber costado en el torneo europeo. Ahora, por otro lado, mencionaste ayer ese empate frente al Tottenham, un empate que logra el colombiano Luis Díaz. ¿Qué aporte le puede dar Luis Díaz a este Liverpool en la recta final del campeonato inglés? Lo de Luis Díaz es muy interesante. Para los que no lo conocen, es un jugador de 25 años, nacido en Barrancas, departamento de La Guajira de Colombia. Y lo que llama la atención fue su adaptación tan rápida al Liverpool. Él llegó en enero y se ha convertido en una ficha fundamental de este equipo de club. Ahora, yo creo que es uno de esos jugadores que trabaja como aquel que sabe que solo tiene una oportunidad en la vida, pero que también está tocado con el brillo de los elegidos. Él no solo juega bien, sino que ha sabido destacar en momentos determinantes para el equipo. Yo creo que esto tiene que ver como con cuatro factores. Uno, que técnica, física y tácticamente es un jugador superior, es un jugador que encaja muy bien en el modelo de fútbol que llamamos actual, que llamamos moderno. Por otro lado, que ha estado acompañado por un equipo de trabajo que le ha permitido tomar muy buenas decisiones en lo deportivo. Hizo una muy buena transición al Porto que le permitió madurar su fútbol y llegar, digamos, de una manera clara a Liverpool. Y luego el entrenador, ¿no? Es un entrenador que sabe potenciar esas virtudes y que desde el primer día no solo lo pidió, sino que lo acogió. Y eso hace que el rendimiento de este jugador sea potenciado. Es un jugador que juega como extremo por izquierda, pero que va muy bien por el centro, que sabe rotar posiciones, que baja muy bien. Entonces creo que va a ser fundamental en lo que le queda al Liverpool en esta temporada. Ahora quisiera trasladarme a España un poco porque Real Madrid hoy consiguió una derrota frente al Atlético, pero ya había obtenido la Liga. ¿Es mérito del Real Madrid haber alcanzado la Liga con tantos puntos de diferencia o hay problemas en los equipos que están peleando junto al Madrid en esa segunda posición, tercero y cuarto? Es imposible separar los resultados de todos los contextos. Y evidentemente tanto Barcelona como Atlético de Madrid, por diferentes razones, están viviendo momentos de transición. Barcelona tras una crisis institucional que les ha costado, digamos, no solo desde la parte financiera, sino también sostener ese proyecto deportivo que los caracterizó durante muchos años. Y Atlético de Madrid evidentemente con un proceso que ha estado muy consolidado, pero que evidentemente con el cambio de jugadores y también sosteniendo la figura de un entrenador como Diego Pablo Simeone, se hace difícil siempre mantenerse en lo más alto de su curva de rendimiento y por supuesto de resultados. Ahora, yo sí le veo mucho mérito al juego del Real Madrid de esta temporada y está basado en algo que ya hemos comentado aquí, que es la figura de Carlo Ancelotti, como un entrenador que supo encontrar herramientas desde lo anímico y también desde lo táctico, pero de manera muy simple para potenciar ese grupo de jugadores, tanto los que ya estaban como los nuevos. Entonces le pongo unos ejemplos muy claros. La llegada de Alaba, que entra en un circuito de manera muy clara en la defensa del equipo, ese tridente que yo llamaría del mediocampo que ha sido fundamental, con Casemiro, Modric y Kroos como eje del equipo, que son jugadores fundamentales. Y luego dos futbolistas como Karim Benzema y Vinicius, que no habían logrado alcanzar su pico de rendimiento, lo logran hacer con Carlo Ancelotti. Entonces, la consecución del título yo creo que está ratificada además por un rendimiento en Champions, que no puede verse solo como, digamos, un tema de mística, que también lo hemos mencionado aquí, la manera como Real Madrid sabe imponerse en esas situaciones bastante complicadas, sino que creo que tiene que ver con un trabajo muy serio hecho al interior del club, que supo reponerse a tiempos difíciles de falta de resultados, digamos, para un equipo como este, que siempre necesita ganar. Así que le vería mucho mérito a este título conseguido por el Madrid, y por supuesto ratificado en esta final que se disputará el 28 de mayo. Muchísimas gracias, Sara, por todo este análisis en materia de fútbol el día de hoy. Gracias.